Para ganar un gran cheque, una maestra decide hacer lo que sea necesario con sus alumnos para conseguir ser la mejor maestra, pero para poder entender cómo llegó aquí, veamos qué sucedió antes. Esta historia comienza con una chica llamada Elizabeth, quien es maestra y está en su despedida con sus compañeros, ya que está a punto de casarse con un ricachón y dejará su trabajo para disfrutar de la fortuna de su amado. Entonces ella con sarcasmo les dice que fue un placer haber trabajado con ellos, pero pronto la vemos salir feliz de la vida de alejarse de la escuela. Más tarde Elizabeth llega con su prometido, donde se da cuenta que este está con su madre, y es que le hacen saber que estuvo gastando el dinero del chico por mortones. Debido a ello terminan cancelando la boda, ya que el chico se da cuenta que en realidad lo quiere solo por su fortuna, suceso que hace arrancar la historia, puesto que Elizabeth se queda sin su gran sueño de ser millonaria. El segundo acto comienza tres meses después, donde Elizabeth tiene que regresar a su anterior empleo como maestra, por lo que sabe que tiene que volver con sus extraños compañeros. En este momento se topa con otra maestra llamada Amy, quien está feliz de que vuelva, aunque Elizabeth ni siquiera la recuerda. Luego Elizabeth se va a comer con otra maestra, solo porque esta pagará, en donde le cuenta que juntará dinero para operarse y tener una gran pechonalidad, ya que quiere buscar a otro ricachón que pague sus cuentas, y la competencia con las demás que se creen Barbies está muy difícil. Después llega la reunión de Amy, en donde Elizabeth decide faltar, así que solo se va a su clase, a la cual al estar tan desvelada, les pone películas para ver, mientras ella se echa una siestecita un rato. Luego a la hora del desayuno, Elizabeth se da cuenta que el entrenador de la escuela trata de conquistarla, pero lo batea rápidamente, ya que le hace saber que no es su tipo, y es que Amy tiene su objetivo en los ricachones. Además llega Amy a recordarle que no asistió a la reunión, además de que supo que les puso películas a los chicos en su primer día, pero Elizabeth solo la ignora y le dice que se aleje o tendrán problemas entre ellas. Luego, mientras va de regreso al salón, se da cuenta del nuevo profesor suplente, llamado Scott, a quien ve llegar vestido muy elegante, así que al charlar con él se da cuenta que es hijo de familia rica, por lo que empieza a acercarse a él. Elizabeth le pregunta si tiene novia y se entera que no, aunque Scott sí le hace saber que tiene poco que rompió con su pareja, además le muestra una foto de ella, por lo que Elizabeth tiene que enfrentarse a su primer gran problema, ya que nota que la ex tiene una personalidad que ella quiere y no puede pagar. Después Elizabeth va a la clínica en donde el doctor le muestra que es experto en ese tipo de operaciones, por lo que Elizabeth quiere hacerlo, aunque se da cuenta que necesita 10 mil y no tiene buena relación con los créditos. Debido a ello, al regresar a casa, empieza a llamar a amigos, familiares e incluso a su interior prometido para pedirles para su operación, pero no consigue nada. También intenta con su roomie, el cual también necesita dinero, por lo que las opciones se le agotan. Al día siguiente, Elizabeth sigue con sus clases en puras películas para entretener a los chicos, en donde al terminar la clase, nota que el tímido del salón quiere hablarle a la presumida, pero no se anima. Al mismo tiempo, la jefa de grupo le dice a Elizabeth que al día siguiente será el lavado de autos de la escuela para recolectar fondos, en donde se entera que el año pasado ganaron mucho, así que Elizabeth va con el director, quien parece que está algo molesto porque le llegaron rumores de que solo pone películas en clase. Sin embargo, Elizabeth inteligentemente cambia el tema y finge que está fascinada con los delfines como él, así que se lo termina echando a la bolsa y lo convence de que la deje a ella como encargada del lavado de autos, aún sabiendo que Amy lo había hecho desde hace muchos años. Al día siguiente, Elizabeth llega al lugar, en donde sabe justamente cómo atraer a más y más clientes, por lo que pronto el negocio empieza a prosperar, aunque de repente causa uno que otro accidente sin querer con los hombres distraídos. Al mismo tiempo, llega Scott en su gran auto, en donde Elizabeth aprovecha para tratar de llamar su atención y lo invita a que salgan por la noche, pero este le dice que aún no está listo para otra relación, así que le pide que le dé tiempo. Por la tarde, Elizabeth cuenta las ganancias para ver cuánto se quedará, pero tiene que enfrentarse a su segundo gran problema, puesto que Amy se da cuenta que Elizabeth está muy interesada en el dinero y empieza a sospechar de ella. Al día siguiente, Amy espera al director que salga del baño, pero como este tarda tanto, entra para decirle lo que vio y que sospecha que Elizabeth está desviando fondos para ella, mientras que el director, molesto por la interrupción, le dice que si no trae pruebas no puede hacer nada, además de que se enteró a voces de los que fueron al auto lavado que quieren que hagan ese evento más seguido. Amy cree que es incorrecto que solo sea por ver a Elizabeth lavando los carros, pero el director, cansado de ella, le pide que se vaya ya que solo lo está interrumpiendo en su momento de paz. Más tarde, Elizabeth tiene que enfrentarse a su tercer gran problema, y es que se da cuenta que Amy se empieza a llevar mucho mejor con Scott. Luego, Elizabeth tiene una reunión con los padres de familia, quienes están preocupados por sus métodos de enseñanza, pero evade la situación y siempre sabe cómo mentir. Al mismo tiempo, nota que algunos padres quieren que altere las calificaciones de sus hijos, por lo que se da cuenta que puede sacar dinero de ello, así que empieza a convencer a los demás para obtener más ganancias. Más tarde, Elizabeth le está quemando las patas al chamuco, y es descubierta por la jefa de grupo, aunque logra evadirla fácilmente diciendo que son medicinales. Por la noche es una fiesta en la escuela, en donde el entrenador trata de convencerla de charlar un rato a solas, pero ella lo evade, ya que está más interesada en estar con Scott. Luego, Scott invita a Elizabeth a charlar a solas, por lo que esta cree que por fin lo ha logrado, mientras el chico le dice que se está enamorando, pero que en realidad de Amy, así que Elizabeth sin saber qué hacer, solo trata de desprestigiar a Amy, diciéndole que está interesada por su dinero. Después, Elizabeth sale a quemarle las patas al chamuco contra el entrenador, en donde incluso convence a la otra maestra de probar un poco, pero esta solo se asusta y se va, mientras que el entrenador y Elizabeth se empiezan a conocer más, así que notamos que se empiezan a llevar mejor. Pasan los días y se llegan las vacaciones de Navidad, en donde Elizabeth se queda sin encendedor, y no encuentra la forma de prenderle las patas al chamuco, además de que las tiendas están cerradas por las festividades. En ese momento, la familia del tímido del salón la invita a festejar Navidad en su casa, por lo que se la pasa de lo mejor en el lugar, en donde ve una estatua de un delfín y se la impulsa para regalársela al director. Pasan los días y regresan a clases, e invitan a Elizabeth a ir a un evento en donde cantarán algunos maestros, pero ella se niega, aunque al saber que Scott será parte de la banda, cambia de opinión rápidamente. Por la noche, los maestros se reúnen, en donde Scott quiere dedicarle una canción a alguien, pero Elizabeth se da cuenta que se refería a Amy, mientras nota que es porque tiene mucha más personalidad. Debido a ello, Elizabeth se retira del evento, y en el camino le cuenta a la otra maestra que le gustaría tener el dinero suficiente para comprar su operación, ya que le falta casi la mitad, mientras que se entera que hay un muy buen bono para el mejor maestro, así que se pone como objetivo ganarse ese premio. Debido a ello, en los siguientes días se la pasa cambiando su estrategia, por lo que empieza a mejorar en todos los aspectos y se enfoca en hacer que los alumnos aprendan de todo, e incluso en las clases deportivas en donde el entrenador la ayuda un poco. Después, Scott se da cuenta que Elizabeth se está esforzando mucho, por lo que empieza a llamar su atención, mientras que Amy se da cuenta de esto y sabe que debe hacer algo. Entonces, se pone a investigar entre sus alumnos y pronto se entera de muchas cosas, como que la jefa de grupo la vio quemándole las patas al chamuco, así que Amy va con el director y le hace saber esto mismo, pero el hombre le dice que Elizabeth es muy buena persona y no cree en esas cosas, ya que incluso le regala figuritas de delfines a menudo. Además, cree que Amy está por tener un episodio como hace unos años atrás, por lo que mejor le pide que se comporte y deje de estar desprestigiando a la gran maestra que es Elizabeth. Por otro lado, Elizabeth al evaluar los avances de los chicos se da cuenta que no han mejorado tanto como esperaba, por lo que para ganarse este premio tiene que tomar medidas extremas y consigue una cita con el encargado de los exámenes que están por venir, en donde incluso usa una peliga como disfraz. Entonces se lo convence de ir a su oficina para ser el innombrable con él, aunque al estar en el lugar, esta le pone un calmante en su vaso y lo deja dormido, por lo que investiga entre su oficina y pronto consigue los exámenes resueltos. Pasan los días y hacen una reunión de maestros, en donde Amy está preocupada, ya que se robaron una peluca de los vestuarios, pero a nadie parece importarle, mientras que el director les dice a todos que los resultados de los exámenes llegaron y fueron los más altos en la zona. Además, el director prepara el cheque para la maestra que logró que esto fuera posible, en donde Amy se prepara, ya que está segura de que es ella, pero pronto se da cuenta que en realidad Elizabeth es la ganadora, lo cual deja a muchos impresionados. Luego, muchos felicitan a Elizabeth, pero Amy lo hace sarcásticamente, además de que le recalca que ella y Scott irán como acompañantes a dirigir la excursión de los chicos, mientras menciona ante todos que ella no tiene pareja. Más tarde, Elizabeth va a la clínica, en donde deja sus ahorros y el cheque para programar su cita. Después va a escondidas al escritorio de Amy, en donde aprovecha para dejarle un regalito en una manzana, por lo que Amy sin saber se la termina comiendo. Luego, ponen a Elizabeth como reemplazo de Amy para la excursión, ya que esta última tuvo una gran alergia, así que parten en su camino, mientras que Amy aprovecha que la escuela estará casi sola y convence al conserje de abrir el escritorio de Elizabeth pensando que Amy había olvidado las llaves. Gracias a esto, Amy descubre la peluca en un cajón, pero lo peor de todo es que también encuentra los exámenes que consiguió Elizabeth, por lo que rápidamente va con el encargado de los exámenes y descubre que sí estuvo con ella. Debido a ello, va con el director y lo convence de la verdad, ya que todas las pruebas están en contra de ella, mientras que ésta, al estar tanto con Scott, pronto lo convence de ser el innombrable, pero lo malo es que se da cuenta que éste tiene formas muy raras de hacerlo. En tanto, Elizabeth aprovecha para mandarle un audio a Amy y que escuche lo que pasó. Al día siguiente en la excursión, el tímido se anima a confesarle lo que siente la presumida del salón, pero las cosas no salen muy bien puesto que confiesa detalles vergonzosos de su pasado. Entonces, el tímido prefiere alejarse de la excursión y Elizabeth pronto lo convence de volver con los demás, puesto que le da un regalo para levantar un poco su reputación con sus compañeros, por lo que el entrenador la felicita ya que fue una buena jugada. Pasan los días y regresan al instituto, en donde Elizabeth tiene que enfrentarse a su cuarto gran problema, puesto que Amy le hace saber que sabe la verdad, así que le advierte que en la reunión que tendrán pronto con todos los involucrados, ella será culpada y la mandarán a la cárcel. Entonces, Elizabeth ágilmente manda a su roomie a entregar un sobre de emergencia al encargado de los exámenes, en donde éste se entera que tiene evidencia de todo lo que hicieron esa noche. Debido a ello, en la reunión, el encargado se retracta de lo que dijo y niega a conocer a Elizabeth, por lo que pronto queda libre de sospecha, aunque Amy sigue insistiendo que es culpable, así que saca a flote que los chicos la vieron quemándole las patas al chamuco. Debido a ello, en el clímax máximo de tensión, llegan las autoridades y con perros especiales, empiezan a buscar cualquier evidencia en los salones, en donde Amy está ansiosa de que encuentren algo de evidencia contra Elizabeth, pero el perro los lleva a su salón, en donde encuentran que Amy es la que consume eso, así que se la llevan las autoridades y después de unos días la terminan transfiriendo a otra peor escuela. En la resolución final, vemos que Scott al quedarse sin novia quiere intentarlo con Elizabeth, pero ésta por la mala experiencia que tuvo con él, decide rechazarlo, ya que se da cuenta que debe darle una oportunidad al entrenador. Este fue el resumen de malas enseñanzas, si el video te gustó, por favor deja un like y comenta, que estés bien, hasta luego.